qué tal pues mi pasión por la orología les presento esta chulada de reloj reloj mido commander clásico movimiento cuarzo pila calendario al 4 caja de 38 milímetros sumica no es cristal zafiro extensible de petatillo amplio modelo de referencia 8435 mido sean estar edición acuadura si ahí está su número de serie abajo del modelo su extensible totalmente auténtico y original yo les estaré presentando puro reloj original usados pero 100% originales te puedo dar asesoría en la autentificación de alguna pieza de reloj te autentificó te digo si es original o no cualquier tipo de reloj vale travesías urbanas méxico nuevo bloque de mi pasión por la urología este es cronógrafo a 30 minutos ahí se para y ahí se receta todos al cero le llamamos cero cuando todas las flechitas del crono están hacia arriba su segundo de reloj es el que está a la altura de aquí del 6 deben de decir suisme como éste ahí dice suite net para que veas la autenticia hay unos clones que dicen suite media o sea no te confundas debes de saber el peso de reloj da mucho que decir también la calidad de los terminados y pues bien las marcas de casas relojeras no pueden hacer porquerías deben de hacer cosas finas puesto que los precios lo ameritan mi pasión por la urología el divino entre paréntesis el sangre sociedad dale like comparte suscríbete a mi canal mido commander edición modelo 8435 cuarzo cronógrafo ¿Cómo llegan? ¡Gracias!